La 1310, la radio de Matamoros Que el cariño que me dabas Mi amor siempre fue sincero Pero tú lo despreciabas Te casaste con un rico Hoy no te hace falta nada Y era Dios que te perdone Que la vida que yo llevo Es muy triste y amargada Los recuerdos de tu ausencia Son como una puñalada Al saber que eres ajena Siendo una mujer casada Llegué aquí a un restaurante de hamburguesas No voy a decir el nombre Pero usted trae la actitud Andaba bailando, cantando, atendiendo Y trabajando ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Dios me la ha dado No tengo riquezas, pero Dios me ha dado la felicidad del mundo Y me da gusto trabajar en este lugar Atender a la gente Bienvenido, gracias por su visita Y ser amable con todos ¿Cuál es su nombre completo? Arturo Trejo Piña Oficial de PROTEC Para servirles A usted y a los servidores De todos Matamoros Y del mundo entero Íntegro, elegante y solicitado Que yo llevo un carrito Y yo como lo atiendo Con todo respeto Les ayudo a abrir su puertita Bienvenidos Y cuando se retiran Les digo gracias por su visita Y los atiendo de lo mejor Porque Dios me ha dado eso para mí Y me gusta hacerlo Si me dan bien No sé para que me den Pero me siento contento Y los gerentes de mi empresa Están contentos Porque les abro a su puerta De su negocio Es un plus Que usted le da Claro Bendito es el señor ¿Verdad? Claro A ver, ¿cómo está eso Que nunca ha tenido usted una bicicleta En su vida? Si he tenido Lo que pasa es que ahorita no tengo Pero nunca es tarde para Si de repente Entre la gente que vea este video Sale algún valiente No tiene que ser nuevo No hombre Con que me tenga dos llantas ¿Te traigo una bicicleta para acá? Claro ¿La agarras? Si, se la agarro ¿Dónde estamos? Trabajo para comprar una Pero tengo a mi que en la preparatoria Y tengo a mi madrecita Que es la que le llevo Entonces Bienvenido, gracias por su visita Ahí es donde usted viera ¿Ya ve? Ya ve Entonces estamos en Lauro Villar Lauro Villar Aquí es donde venden hamburguesas Y pizzas Y Naciones Unidas Aquí es donde venden hamburguesas Y pizzas Claro Si a alguien le gusta ¿Es antes de usted todos los días aquí? Todos los días Entonces Si de repente hay alguien que tenga en su casa una bicicleta Pues se las agarro con mucho gusto Que la traigan, ¿verdad? Para irme al Si me mandan a doblar turno como al puente O al parque Cuido un oxo de laguito Que le traigan la bicicleta Yo me voy para allá en ella Ya te gustó, ¿sabías? Así podemos ver que la alegría y el trabajo En un solo lugar se puede encontrar Soy Saúl Villarreal De mí tú te enamoraste Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo Aceptaste ser mi amante ¿Cuál es la alegre? Adelante, adelante Bien, ya está hermano Ya, imagínese No puedo hacer La 13.10 La radio de Matamoros